Shavetealo Jordan Molina Dale popul, dalecribing Dale popul, Caleb Baje duro, bajeduro, bajeduro, puro, puro, puro Dale popul, bajeduro, bajeduro, puro, puro Puede puede, puede es Se me atick de servido � Velgile Melissa Se me atick de servido Jordan Molina P因為 Jordan Molina Pocoto, pocoto, pocoto! Abrime la puerta que voy pa' él, voy pa' él Shigele inalante, Shigele inalante, Shigele inalante Si le gusta el che, si le gusta el che, si le gusta el che, si Mueveme su culo, 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 culo Muévelo, 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 muévelo Estos tigueras y su maldita envidia No me digas que tú matas por mí porque soy de la boca pa' afuera No puedes con su vida y vive la mía Yo no creo en palabras de gente, son de la boca pa' afuera Y tienen un full de mis enemigos Tan demagón de su Joseco Yo vivo en風 light y yo lleno de videos Se la pasan hablando de mí Man demagón de su Joseco Yo vivo en風 light y yo lleno de videos Como a ti te duele, yo te traje las pastillas Un, dos, tres, maybe- left-rat-rat-rat-rat-rat artist riding theiras-rat-rat-rat-rat-rat-rat-rat-rat-rat Pute yo tan celoso por todo lo que Dios En los coros te quiere colar, tu no cantas, tu no bebes, tu no te buscas na' Capetealo Quiere que te dé mi cuarto, tu me lo vas a dar Tu, tu, tu estas loca Vamos a ver con torres, que no vemos más Tu, tu estas loca Es amor, que me ha dado la vida Desde Santa María de Capano, Estado Mérida Los míos es de cogecho, merecido, merecido, merecido Son que grab, son que bra, son que bra, bra, bra Que lo mío es de cogecho, merecido, merecido, merecido El más rápido Rapidito, rapidito, rapidito Rapidito, rapidito, rapidito Rapidito, rapidito, rapidito A la hora de ese ampliar y el Game A foco, 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 cofio Boca, foco, 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 cofio Me dijeron por ahí que en la cama es un maniquí. Que te la te, pero no te queremos ver. Desde tu marido te botó, ya me montaron ese chido. Que te la te, pero no te queremos ver. Porque tú no te sabes mover. Los me vamos a mi cuarto, no sé tú, pero yo ando atrás de eso. Adoro conmigo pa' que te hagas millonario. Atrás del efectivo me quiero comprar mi casa. Adoro conmigo pa' que te hagas millonario. Dinero, 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 dinero. Lo que domina el mundo entero. Pero, 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 pero. Suena criminal. No me caiga atrás. Que te va a quedar loco. Tú tienes que darme. Mi banda. No me caiga atrás. Que te va a quedar loco. Tú tienes que darme. Mi banda. La, 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 la. Ellos se quieren comparar. Ustedes no están de nada. Y a mí nunca me van a llegar. Y ninguno de ustedes son de nada. Aminachate. Chapetealo. La, 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 la.